Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por prestarnos el espacio. Y bueno, comentanos en principio, ¿cómo estuvo el año 2020? ¿Cómo les afectó a ustedes, los empresarios, a los negociantes? Y la verdad que ha sido un año, bueno, no hace falta decir que ha sido un año muy complicado. Para todos la economía argentina realmente ha sufrido una caída importante. Se dice que el mundo va a caer del PIB per cápita más o menos un 5% de promedio y nosotros hablamos un 12%, entonces evidentemente las cosas acá fueron complicadas. Yo creo que la mejor noticia es que el año 2020 se está yendo y tratar de ser optimista para el 2021. De todos modos, es difícil ser optimista cuando el escenario por ahí no está del todo claro de que por qué el año que viene no va a ir mejor. A nivel mundial y que todo también repercute en Argentina, hay que entender, bueno, ustedes estaban hablando más temprano sobre el tema de las vacunas y cómo el virus a nivel mundial y en Argentina se va dando y si se va, digamos, la economía se puede empezar a normalizar a partir de que se normalice el mundo y que la gente pueda salir de sus casas y pueda trabajar de manera normal. Eso no es menor porque de eso se trata también. Creo que la cuarentena que se hizo en Argentina no dio el resultado esperado en cuanto a la materia económica sin ningún tipo de dudas y algunas industrias muy en particular que tengo la suerte de pertenecer a dos de ellas han sido beneficiadas. Yo tengo parte de dos empresas, soy socio fundador de dos empresas, una es una empresa de tecnología y bueno, a partir de Zoom que estamos haciendo acá y que el mundo conoció la importancia de comerciar a través de internet, de usar los e-commerce, de estas plataformas virtuales y de toda la importancia de lo que es la economía basada en el conocimiento que creo que es una de las pocas cosas positivas que no ha dejado la pandemia que los comerciantes, los empresarios, los emprendedores entiendan la importancia de digitalizarse y de hacer negocios a través de internet, básicamente. Bueno, eso ha sido una de las industrias favorecidas en el mundo entero sin ir más lejos, si alguien hubiese invertido algunos pesos o algunos dólares en este caso en Zoom, por ejemplo, en este momento estaría muy feliz por lo que subió en la bolsa, ¿no? Y así en un montón de plataformas. Yo tengo una empresa que se llama Genoya, que es una agencia creativa de tecnología y por otro lado, que es donde me estoy enfocando ahora 100%, que es en una constructora de todo lo que es sistema de construcción en seco que se llama Steel Holding, que es con el sistema Steel Framing y en la industria de la construcción ahí también hubo, nosotros nos vimos beneficiados primero porque solamente tuvimos un mes parados, que por ahí en contra de otras industrias que fue bastante más complicado, podemos decir que salimos beneficiados de ese lugar pero de pronto con la disparada del dólar también se puso muy interesante el tema de invertir, y esto me adelanto la pregunta para el año 2021 en ladrillos, en este caso no serían ladrillos porque nosotros usamos ladrillos sino que es construcción en seco y sustentable, pero la industria de la construcción hizo de que sea muy conveniente y nos ha ido bien, digamos, ¿no? En general el resto de las industrias creo que ha sido, bueno, salvo algunas otras excepciones ha sido un año muy complicado y el 2021 para Argentina va a ser muy complicado si no se toman algunas decisiones importantes a nivel estructural pero bueno, siempre hay que intentar estar preparado. Bien, Matías, entonces, ¿qué aconsejás a la gente que, bueno, quizás va a empezar a guardar un poquito de dinero para poder invertir en algo o para poder emprender? ¿Qué recomendás vos entonces? Vos decías en ladrillos hacer una inversión también en emprendimientos, ¿qué es lo que se puede llegar a venir en el año próximo? Y, a ver, emprender en Argentina, bueno, en cualquier lugar del mundo pero en Argentina tiene sus desafíos, es complicado, pero también es una forma de vivir que para mí es algo que es importante, o sea, el emprendedor es una condición más que vos podés ser empresario y estar con el espíritu emprendedor de todo el tiempo estar innovando, buscando algo nuevo, quien ha emprendido en algún momento y hablo de un lugar donde yo siempre he emprendido, siempre he tenido mis propios emprendimientos en muchos más he ido mal y eso es muy importante porque desde ahí se desaprende mucho y a su vez hace 10 años que acompaño emprendedores en diferentes espacios ahora tenemos lo que es Paraná Emprende, pero he estado en otros también y elegir emprender como forma de vida es muy lindo, los desafíos son muy grandes pero, bueno, yo siempre digo que te levantás y te dormís a la hora que vos querés pero seguramente trabajás por lo menos 4 o 5 horas más por día de lo que trabaja una persona común que está en relación a la dependencia entonces tiene esto lindo de pensar en grande, de creer que se puede yo creo que la clave hoy, y esto lo digo mucho cuando hago acompañamiento para emprendedores hoy en charlas, está en entender cuál es el nuevo mundo y el nuevo mundo hoy está basado en economía del conocimiento el punto es cómo cualquier emprendimiento que vos tengas podés llevarlo a nivel global yo pongo un ejemplo siempre, el mismo, pero porque me parece que es bastante gráfico digamos, si vos haces muebles, no podés llegar con tu mueble a un precio competitivo quizás ni siquiera a Santa Fe, pero mucho menos al sur de Argentina o a otro lugar pero el diseño del mueble lo podés exportar y ese es el ejemplo que tenemos que entender los emprendedores de cómo el nuevo mundo globalizado y a partir de internet y a partir de que ahora el mundo entendió que existía Zoom, yo hacía conferencias por Skype hace 20 años, literalmente entonces eso me parece que es importante para pensar en emprender tenemos que entender cuál es el nuevo mundo qué le podemos ofrecer al mundo, tratar de salir del status quo del emprendimiento de venderle algo al paranaense de al lado, que está fenómeno, pero pensar en más grande que eso y después entender que el país lamentablemente de hace muchísimos años nos acompaña a los emprendedores para darnos facilidades de rápidamente poder hacer una empresa tener baja carga tributaria, poder tomar empleados y despedirlos sin problemas bueno, hay un montón de cuestiones que son reformas estructurales que el país tiene que hacer para que podamos salir adelante y desde ahí lograr que en algún momento, que esto también es muy importante pueda haber mercado de capitales, que pueda haber inyección de liquidez de empresas privadas o inversores para volcar a los emprendimientos pero estos emprendimientos tienen que tener potencial y para que tengan potencial tienen que ser buenas las ideas tienen que ser muy buenos el equipo de trabajo pero también las reglas tienen que ser claras la presión impositiva tiene que ser baja y un montón de cuestiones que Argentina no lo ha podido resolver en muchos años así que cuesta ser optimista pero está claro cuál es el escenario los países que han prosperado y yo viajo bastante y conozco bastante el mundo está muy claro qué es lo que hay que hacer tenemos que copiar un poquito de ellos Bien, Mati ¿Y en cuanto a inversiones en dólares o en plazo fijo? ¿Ves algo en este año 2021? Bien, en dólares, a ver, esto es importante invertir en dólares no es una buena inversión pero es escandalosamente mejor que tener pesos bien, o sea, si alguien ahorra en pesos o aún en un plazo fijo o como fuera yo tengo, digamos, terapeuta para recomendarle porque tiene algún problema de, digamos no se puede ahorrar en pesos hoy hay que ahorrar en dólares y tampoco en dólares digo, hay muchas oportunidades de inversión me da la sensación de que para 2021 la gran oportunidad van a ser las criptomonedas en términos generales es un tema muy largo como para abordarlo en pocos minutos si lo que dejo el tip pónganse a estudiar en lo que son las criptomonedas hoy el Bitcoin, por ejemplo, está en una base de 26.000 pesos cuando tuvo una, acá tengo un número tuvo un crecimiento de 240% en lo que va a 2020 bien, y superó la base histórica las criptomonedas tienen esto que como no tienen el respaldo de los bancos centrales en 2020 todo el mundo tuvo que emitir muchísimo eso hace que haya devaluación en dólares también hay devaluación y las criptomonedas quedan afuera de eso está todo basado en lo que es la tecnología blockchain que esto hace que es una nueva manera de hacer negocios de hacer transacciones y vino para quedarse y yo creo que es lo más importante que todo el mundo tendría que tener en cuenta